Hola amigos de youtube, les salido a su amigo Master of the City, trayéndonos un nuevo video para el canal de Dragon City. Y bueno pues, ya vamos lo que es un día más de lo que es la carrera de alianzas de templo pérdida para conseguir al noble dragón Zephyro. Y un día más de lo que es la isla Catacumbas para conseguir tanto los dragones Anubis, Catacumbas, el dragón Sagitario y el dragón Magia Antigua. Bueno, el dragón Magia Antigua por ahí, ya he leído en los comentarios uno que me ha dicho que por las pulas he gastado mis fichas para conseguir el dragón Magia Antigua. Ya que son 26.000 fichas para conseguir y solamente nos dan 20.000 y bueno pues he gastado las fichas en vano. Y bueno pues son cosas que suceden, no me había percatado eso, pero bueno pues vamos a tratar ahora de conseguir el dragón Anubis para comenzar lo que es el cruce del dragón Profesor. Y bueno, ¿qué nuevas nos trajo el día de lo que es Dragon City? Bueno, el día de ayer le salieron las dos nuevas islas. ¿Cuáles son las nuevas islas? Bueno, la isla prodigiosa, la nueva isla Bit. Ya saben, compra la isla prodigiosa completa para obtener más espacio, más 70 gemas y un millón de comida. Ahí está la isla prodigiosa para aquellos que quieran conseguir más islas, se están quedando sin islas. Ya no tienen espacio, bueno pues esta es la isla prodigiosa. Y también ha salido la otra isla, la isla de evento de cruce, ahí está. Para lo que es este evento de cruce, al principio nos va a salir lo que es el dragón Profesor, ya saben. Que es el dragón que necesitamos para conseguir, para completar lo que es la condición pacífica, para conseguir al dragón niño eterno. Ahí está el dragón Anubis, que dice disponer en la isla Catacumbas. Y el dragón Estrella Oscura, que ya lo conseguimos en lo que es el reto global. Aquellos que lo consiguieron. Y bueno, después tenemos al dragón, dragón poderoso. También le realiza la legendaria. Y necesitamos al dragón Depredador. Y al dragón Catacumbas, que también lo conseguimos en la isla Catacumbas. Un día, 12 horas, lo que es este, el cruce. Y ahorita tenemos 2 días, 12 horas o 48 minutos para conseguir este cruce del dragón poderoso. Y bueno, pues, acá ha habido un cambio. Si se dan cuenta, aquí está lo que es el dragón sorprendente. Que era lo que era el cruce, el evento del cruce, porque era el evento de la carrera de alianzas. Y va a ser lo que es el dragón sorprendente. Pero, ¿cuál ha sido el cambio? Ya no va a ser el dragón Depredador, que le vamos a conseguir lo que era como premio. En lo que es la carrera de alianzas. Si no, que se ha cambiado por el guerrero azteca. Y el dragón de Yabu, que sí, y esta que permanece, ¿no? Que lo vamos a conseguir en lo que es en la isla Catacumbas. Viendo lo que es este video, ¿no? Pero, acá ha cambiado lo que es el guerrero azteca. El rincón depredador por el guerrero azteca, que también lo pueden conseguir en la isla Catacumbas. Y bueno, también tenemos lo que es el dragón Drácula. Que nos pide lo que es el dragón Bjorn. Y el dragón Artes Marciales. Bueno, yo también lo tengo el dragón Artes Marciales. No lo he eclosionado. Pero, como ven, también lo podemos cambiar por el dragón Victoria. Y acá por el dragón Víctor. Ya, el dragón Bjorn lo conseguimos en lo que es en la arena. Y el dragón Artes Marciales lo conseguimos en las pruebas, en las jueces. Y bueno, pues son 4, 16 horas. Para conseguir el dragón Drácula de realiza muy rara, ¿no? Y luego vamos a tener al dragón Pyrómano. Que todavía se abre recién un día, 12 horas. Que vamos a necesitar. Tanto el dragón Profesor, que vamos a conseguir en este evento de cruce. Y el dragón Poderoso, que también lo vamos a conseguir en el evento de cruce. ¿Ven? Disponible en el evento de cruce. Para conseguir al dragón Pyrómano. Y bueno, pues ahí tenemos este evento de cruce. Para lo que es este... Conseguir nuevos dragones. Y como les dije yo, estoy tratando de conseguir lo que es el... Dragón Anubis. Como ven acá, como el Inge ha cambiado esto. Antes era lo que era el dragón Depredador. Y lo que era el dragón de Yabú. Bueno, pues acá ha cambiado por el Guerrero Azteca. Que lo conseguimos en el Isla de Catacumbas. De repente ha habido problemas. Algunos alianzas no están pudiendo llegar. Ni siquiera a la vuelta 3. Y conseguir el dragón Depredador. Ha habido ese cambio por lo que es el Guerrero Azteca. De la Isla de Catacumbas. Que es el primer dragón que lo conseguimos. En lo que es la Isla de Catacumbas. Y bueno, pues también tenemos este, como dije. Este evento de cruce. Son 7 días. Nos dura. Y bueno, pues lo que es. El evento de cruce. Yo ya tenía el dragón Guerrero Azteca. Por eso le dije que no lo quería conseguir. Y el dragón... Lo que era... Eh... Billion. No, era el dragón. Este... De Yabu. Ya lo conseguí por... En la Isla de Orwez. Y bueno, hice la prueba. Y pues ya está. Me salió a la primera nomás. Estoy con suerte. Este... Al dragón sorprendente. Acá lo tengo. Me dicen un día 6 horas. Son 10 gemas. Todavía no lo voy a conseguir. No lo voy a oclusionar. Pero ahí está. El dragón sorprendente. Vamos a ver si tenemos suerte. Para conseguir lo que es el dragón profesor. Que es el que necesito. Y bueno, pues... Eh... Eso es lo que nos ha traído las nuevas opciones. Las nuevas novedades de Dragon City, ¿no? Esos nuevos eventos de cruce. Y bueno, pues este... Vamos a conseguir el dragón noobis, pues... Acá me dice que estoy a hacer 6 piezas. No solamente me faltan 2 piezas para conseguir el dragón noobis. Vamos a conseguir... Vamos a conseguir... Acá... A obtener... Acá este es el dragón... Eh... Guerrera seca. 280. A 4 pasos. A 4 pasos. Eh... Voy a conseguir... Ahorita lo voy a conseguir. Y ahí está. Igual, no sé. Mejor me banco por acá. Porque igual voy a conseguir. Vamos a reclamar. Y ahí está. La tercera pieza de dragón noobis. La última pieza me cuesta 1899. Pero no. Voy a regresar nuevamente... Acá. Vamos a bajar. Ya que la otra pieza está acá. A 3 pasos. Y ahí está. La última pieza de él. Dragón noobis. Y bueno, pues... El dragón catacumbas. Todavía... Acá está su... Acá hay una pieza que ya develé. Por acá estaba. Ahí está el dragón catacumbas. Seguro que volvería. Y... Ya no gastaría tanto. Ya me faltarían dos piezas más. Todavía tengo un par de días. Para conseguir al dragón catacumbas. También por acá está el dragón catacumbas. A 4 pasos. Pero ahorita... Quiero conseguir al dragón... Eh... Noobis. Ya bueno, pues... Vamos a conseguir a ver al dragón profesor. Vamos a... A incursionar una vez a mi dragón estrella oscura. Para comenzar a hacer el cruce. No tengo espacio. Vamos a... Acá... Algunos dragones que tengo de más. Estos dragones de roca vamos a vender. Saben que lo hacía por el evento. De... Lo que era... El reto global. Puse el... Para conseguir como... El truco pues, ¿no? Y bueno, pues aquellos que no tienen al dragón de Yabun. Ya saben. Lo pueden conseguir lo que es... En la isla de obsequios viendo videos. El hack, truco... O... Herramienta. Está ahí nuevamente. El hack, truco, herramienta. Lo pueden... Este... Encontrar acá. En uno de mis videos. O en la descripción. Para conseguir todos los... Eh... Obsequios de la isla. Obsequios. Todas las recompensas. Para ya no estar viendo video tras video. Y bueno, aquí está el dragón estrella. Oscuro. Vamos a... Alimentarlos el 7. A ver si podemos conseguir... Ah... Dragón... Profesor. Que es el que quiero conseguir. Ya bueno, conseguirlo ahorita. Y bueno, pues... Ahí está el dragón estrella oscura. Voy a bajar en el 7. A lo mejor lo suban... 11. Vamos a subirlo hasta el 10 nomás. Listo. Y vamos a... Por el dragón Anubis. Que ya lo conseguimos. En el almacén. Calaca, chicle, Anubis. Y bueno, pues... Esta herramienta para acelerar lo que es la cría... También se las dejé. Es para... No crean que es por hack... Que quiere hackear el juego. No. Es simplemente entretenimiento. Porque esto de estar... No. Es simple entretenimiento. Vamos a conseguir... Acá... A acelerar lo que es la cría del dragón Anubis. Acá tengo mi dragón Managlorioso. Ya saben. Esta herramienta... La pueden encontrar. Y vamos a obtener al dragón Anubis. Bueno, pues... Y como ven... Acá... Dragón Sorprendente. ¿Ven? El receptor reproductivo. Dragón Sorprendente. Ya lo tengo el dragón Sorprendente. Vamos a ver si... La suerte me acompaña. Vamos a actualizar. Para... De una vez conseguir lo que es el dragón Anubis. Y ver si... A la primera nuevamente... Conseguimos a nuestro dragón... Profesor. Para poder... Este... Estar un paso más cerca de completar lo que es la colección pacífica. Y conseguir al dragón niño perdido. Niño eterno. Disculpe. Niño eterno. Y... Este... Ya pues... Un dragón más a la colección. Agregado un dragón más. Y también lo necesitamos para lo que es esta isla del evento de cruces. ¿No? El dragón profesor. Ahí está que carga. Vamos a ver... Igualmente... Vamos a subir a nuestro dragón profesor hasta el 7 u 8. O... 10... 10... 11. Vamos a ver... Si tenemos suerte y... Diré a nuestro dragón UBIS. 10 u 8. 9 u 10. De repente más o menos es entre el 4 y el 11. Que tenemos que tener a nuestros dragones para... Poder obtener lo que es este cruce más rápido. La probabilidad para que sea... No... No tengamos otras opciones de conseguir otros dragones. Ya que si los subimos demasiado ya... Las probabilidades van a cambiar y vamos a tener otros... Nos vamos a molar más en conseguir la que es el cruce. Yo he tenido suerte porque mi dragón... Este... Guerrero Azteca y mi dragón de Yabu yo los tenía por el 25. Pero bueno... Pues vamos a ver... Como dije... Estoy teniendo suerte. Yo conseguí el dragón Vanaglorioso en el... De también... Del último... Evento. Todavía no lo quiero eclosionar. Para lo que es tenerlo ahí... Necesario para... Así es que... Necesito dragones... Épicos... De rareza épica para la carrera. Ahí lo estoy dejando. Igualmente estoy dejando a mi dragón... Estirito y libre. También de... Muy raro. A ver si me piden también... De dragón de ese tipo. Y vamos a colocar al dragón Ubi's. Acá. Para ver si conseguimos... Todavía tenemos 14 horas. Y... Bueno pues... Vamos a ver si tenemos suerte. Y este... Ver si podemos cerrar este video... Con broche de oro. Consiguiendo al dragón. Como a... Profesor. Vamos a subirlo... A... Lo voy a dejarlo en nivel 7. Y acá. Listo. Vamos a cruzarlos. Necesito a dragón... Ah... Aquí está. Es... Estrella y dragón Ubi's. Vamos a ver. Vamos a cruzarlo acá. Ambos son de tierra. Vamos a ver. Creo que Ubi's está por acá. Vamos a ver si lo podemos conseguir en el dragón. Estrella... Oscura. Hemos subido hasta el nivel 11. Más o menos. 10, 11. Creo que se me ha pasado. Origami. Galleta. Ladrón. Cienpie. Fibre de oro. Camaleón. Cascada. Mago. Galatina. ¿Dónde está mi dragón Estrella Oscura? Por acá está. A ver. Estrella Oscura. Estrella Oscura. 15, 14. 12, 11. Por acá creo que voy a estar mi dragón Estrella Oscura. Este video no lo consigo. El dragón Estrella Oscuro. Aquí está. Listo. Y bueno. Pues veamos si tenemos suerte. 14 segundos. No. No salió un dragón de tierra. Creo que voy a tener que subirlo a... Nivel 11. Creo que necesitamos... Para el dragón profesor... Solo... 11 horas. Pero acá me salió... El dragón de tipo tierra. Así que vamos a subir más a mi dragón Estrella Oscura. Por lo menos hasta el 12. 13. Vamos a subirlo. Que todavía está... Niño. Vamos a subirlo al... 13. Y veamos pues. Vamos a ver si tenemos la opción. Y cerramos con broches de oro este... Este... Este video. No. Todavía no. Y bueno pues. Me hemos cerrado todavía con broches de oro. Pero voy a tratar de seguir intentando. Para ver si puedo conseguir el dragón... Profesor. Y conseguir lo que son este... Avanzar con lo que es el dragón Niño Eterno. Y bueno. Este sería todo. Ya saben. Este... Una cosa. Antes que nada. Antes de... De cerrar este video. Déjame decirle que yo... Estas herramientas. Hacks. Eso solamente se los poseo por fines de entretenimiento. ¿No? Ya que ya no quisiera estar gastando... No tengo dinero para estar gastando jamas. En lo que es... Impresionando. O apurando. Si no que es... Y tampoco creo que los que recién comienzan... O algunas personas no tienen esa opción de gastar las gemas. Así que poseo este pack de acelerar la cría. Solamente por fines de entretenimiento. Y bueno pues. Aquellos que les gustan mis videos... Apóyame suscribiéndose. Comentando. Dando like. Y... Conmigo sería todo. Por el video de hoy. Nos vemos. Hasta un próximo video. Y chao.